Bueno, aquí tenemos un motor de Africa Twin de 750 y aquí tenemos una pistola de impacto a 12 voltios que vamos a probar a ver si es capaz de sacar las tuercas de la moto, del motor, todas las que sean necesarias, sin necesidad de llaves especiales, solamente con ella. Se conecta a batería o se conecta a la toma de mechero y vamos a ver si es capaz de que pueda con las tuercas, por lo menos la del embrague, que es la más gorda de la moto, y la del cigüeñal, estará bien para probar. Es la primera vez que la estreno, o sea que no sé cómo puede funcionar. Veremos a ver si me llevo una desilusión o de verdad funciona. Vamos a abrir la tapa, vamos a dar un toquecillo a las tuercas para ayudar a que salgan los tornillos algo más fácil. Tiene unos cuantos, y así ayudamos a que salgan un poco más sencillamente. Y ahora con esta otra pistola de batería ordinaria. Ya van saliendo sin ningún problema. Son lo que tiene unos cuantos. Bueno, normalmente la mejor manera de sacar la tapa es ayudarse de la leva, apretándola, nos ayuda a despegarla, como así ha sido. Así que, ahora, si no hay ningún tornillo agarrado, ya la tenemos. Parece que se ha enganchado un tornillo en la junta. Lo despegaremos para no romperla. Muy bien, ya tenemos la tapa. Y aquí vemos la campana del embrague y el piñón del cigüeñal. Para sacar la campana del embrague, sacamos primero la araña. Tiene unos tornillos, estos 5 de 10. Y vamos a darles un toque previo, porque ayudará a que la pistola los saque más cómodos. Vamos, ahí está. Cambiamos la boca. Y les damos, normalmente, de un modo alternativo, para que la jaula, para que la estrella, perdón, salga en cruz y salga plana. Aquí ya le cuesta. Ahí está. Para que no se incline y cueste sacarla, sacándola de un modo plano, se hace mucho mejor. Ya tenemos los tornillos sueltos, más o menos. Y debajo está la tuerca que nos interesa. Podemos sacar así la tuerca con los discos de embrague, tal como están. Pero es mucho mejor coger un par de tornillos y dejarlos bloqueados en su postura, porque sale todo como un conjunto. Le ponemos una arandela un poquito gruesa, un poquito ancha, perdón, en la cabeza, y ponemos uno de ellos así, atornillado, y otro más o menos en el otro lado. Bueno, tal vez con uno llegaría. Estos muelles ya no los necesitamos. Los ponemos por ahí, y estos les atornillamos hasta que hagan tope. Y entonces quedan los discos hechos un conjunto. Entonces, ahora, buscamos la llave de 30, y dando contacto que estamos usando, la batería de la moto, para desatornillar. Vamos a ver si efectivamente puede con ella, porque esta es la más gorda, y si puede con ella, podrá con las demás. No tiene la muesca en el eje, grabada, tallada o golpeada. Si la tuviese, habría que intentar abrirla, para que no nos costara tanto el afloje. En este caso no la tiene, y es más fácil de tirar de ella ya. Vamos a ver qué hay. Bueno, bueno, pues casi, casi, no termina uno de creerlo, pero aquí está. Aquí tenemos la tuerca suelta, y parece que el Maquinucho sí que funciona. Tenemos tuerca y arandela, que ponemos aparte, y ahora podemos sacar tirando, nada más, la propia campana, toda ella, como un bloque. Ahí está. Ya la tenemos en la mano. Bueno, ha salido, pues, limpiamente, sin tener que poner ninguna, ninguna jaula de agujas, ninguna aguja de una jaula de agujas, ni ningún tipo de fijador para que los tornillos no se muevan. Ha salido muy limpiamente. Con los tornillos que se habían puesto, los discos quedan perfectamente como un paquete, sin moverse, y permiten ponerlos después, en cualquier postura, sin ningún problema, lo mismo que se sacaron. En lugar de tenerlos por ahí bailando independientes, uno a uno. Muy bien. Pues si ha podido con esta, me imagino yo que podrá con la siguiente, que es la tuerca del piñón de cigüeñal. Bueno, sacamos este vaso, y ponemos uno de los suyos, que vienen con la caja, que este es de 17, y vamos a ver, que digo yo que ya podrá con él. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues lo tenemos igual que el otro, fuera, sacado perfectamente y sin ningún problema, en un instante, y ya podemos sacar el piñón con toda facilidad. Pues esto ha sido una prueba, en fin, muy demostrativa, la verdad. La verdad es que la pistola funciona, no cabe duda. Al ponerlo, tendríamos que hacer lo mismo, porque la pistola también permite atornillar, lo mismo que desatornillar. Tendríamos que ponerle otra vez el piñón, tiene una muesca distinta de las demás, habría que encajarlo en su sitio con algo de cuidado y buscándole la posición. Yo no siempre atino a la primera, ahora sí, y, evidentemente, va la pistola en los dos sentidos, no tendría que acostarnos demasiado. Y, por ejemplo, la pistola en el atornillado, si no estuviera yo tan torpe. Ahora sí. Damos encendido y cambiando el sentido de la pistola. Lo tenemos atornillado perfectamente. No es mala cosa terminar comprobando con la dinamométrica que la presión de apriete es la correcta, porque la pistola da fuerza aproximada, pero no sabemos el grado exacto. Pero, de todas maneras, bastante es que lo consiga soltar, que es lo más importante. Así lo haríamos. Ahora se monta el embrague y tema solucionado. Podemos decir que funciona sin ningún problema.